Hablar de hemorragia digestiva, en primer lugar es hablar de hemorragia digestiva alta o hablar de hemorragia digestiva baja, ¿cierto? Hablamos de hemorragia digestiva alta, aquella que proviene del esófago, proviene del estómago o puede provenir del duodeno, hasta la segunda porción del duodeno. ¿De acuerdo? Bueno, la hemorragia digestiva baja usualmente es debajo del ángulo de 3, ¿no es cierto? Que es en la segunda porción del duodeno. ¿Cuál es más frecuente? Definitivamente la hemorragia digestiva alta es mucho más frecuente que la hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? Entonces, como ven ahí, la hemorragia digestiva, lo que les comentaba, ¿no? Es la emergencia médica gastrointestinal más frecuente. La emergencia médica, ¿de acuerdo? Porque un paciente que evidentemente sangra, definitivamente es un paciente pues que va a acudir a una emergencia, ¿no es cierto? No se va a detener y no va a esperar, digamos, que continúe sangrando. Cuando cualquier persona, digamos, o familiar ante un sangrado se asusta, evidentemente, y lo va a llevar al hospital. ¿De acuerdo? La hemorragia digestiva alta, como les decía, ¿no? Desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de 3. Esto quiere decir, entonces, no se olviden, puede ser del esófago, por ejemplo, personas que tienen varices esofágicas, ¿no es cierto? Puede ser del estómago, lo más frecuente son úlceras, ¿de acuerdo? Lo más frecuente en el estómago puede ser gastritis erosiva, por la toma de antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y del duodeno, lo más frecuente es úlceras, ¿de acuerdo? En el estómago también, por supuesto, cáncer, ¿no? Cáncer de duodeno es muy raro, es muy raro, ¿no? Bueno, digamos, cáncer de estómago, por supuesto que pueda, cáncer de esófago también, pero comparativamente menos que el cáncer gástrico, por supuesto, ¿no? Las úlceras pépticas representan la causa más frecuente, pero en caso de sangrado masivo, la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta son las varices esofágicas o las varices gástricas, ¿de acuerdo? O sea, si hay algún sangrado digestivo alto que puede poner en riesgo la vida de un paciente, es el sangrado fundamentalmente por varices, ¿de acuerdo? Sean esofágicas sobre todo, ¿no? Hay pacientes que tienen sangrado masivo, ¿no? Este, como consecuencia de una rotura, ¿no? De una rotura de varices esofágicas. El sangrado de estómago, el sangrado de duodeno, rara vez podría ser mortal. Pero lo que sí podría ser mortal es un sangrado de varices esofágicas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando uno habla de hemorragia digestiva alta, básicamente lo divide en causas que tengan que ver, como ustedes están apreciando, con las varices, ya sea del estómago o del esófago, ¿no? Y hay, digamos, el sangrado que no guarda relación con varices, ¿no? Por eso se llama sangrado digestivo alto no varicoso, no varicoso. Este, y ahí tenemos la úlcera, ¿no? En nuestro medio, ustedes deben saber que hay una alta prevalencia de helicobacter pylori en la población peruana. El helicobacter pylori está asociado, ya está plenamente demostrado, la asociación con tres patologías fundamentalmente, ¿no? Uno, con la presencia de úlcera, ¿no es cierto? De úlcera gástrica. Lo segundo, hay la asociación con cáncer gástrico. Y lo tercero, es la asociación con el linfoma del estómago, ¿no? Esas tres asociaciones están claramente demostradas y comprobadas con helicobacter pylori. Hay algunas otras que pueden ser discutibles, por ejemplo, el síndrome dispéptico, ¿no? La dispepsia, ¿no? Que ustedes conocen como la distensión, la flatulencia, los eructos, ¿no? Generalmente es un problema que, cuyo origen puede estar en el estómago, cuyo origen puede estar en el páncreas, cuyo origen puede estar en la vesícula y vía filiales, o cuyo origen puede ser de la parte alta del intestino delgado, del duodeno, ¿no? O sea, síndrome dispéptico puede dar cualquiera de esas cuatro situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso, por ejemplo, del helicobacter pylori, su relación como causa del síndrome dispéptico es algo que no está plenamente demostrado, pero evidentemente muchas de las personas que tienen helicobacter pylori se quejan de manifestaciones de síndrome dispéptico, ¿no? La úlcera péptica también puede estar en relación con el consumo de antiinflamatorios, ¿no? Como antiinflamatorios no esteroideos, ¿cuántas personas usan corticoides por diferentes razones, ¿no? Médicas, corticoides me refiero a prenisona, dexametasona, muchas veces en alzas dosis que condicionan la posibilidad de úlcera péptica, ¿no? La úlcera de estrés, la úlcera de estrés se refiere, ¿no? A situaciones sobre todo en pacientes hospitalizados, ¿no? No necesariamente es por una situación de tensión, hay veces externa al hospital, ¿no? O sea, no quiere decir que las personas que son estresadas, digamos, no digo que no pueda haber sangrado, ¿no? Pero más se relaciona con pacientes que están enfermos, con pacientes, por ejemplo, que están sépticos, ¿no? Que están hospitalizados, que están en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, este, el día de hoy, o sea, ayer pasamos visita con mis alumnos, no sé si alguno está allí, y veíamos una paciente que era una paciente renal, ¿no? Es una paciente renal que estaba recibiendo una serie de medicamentos por dolor, porque ella entraba aparentemente por un hematoma en la pierna, entonces le habían dado una serie de medicamentos, y bueno, y la paciente estaba confusa, inclusive la habían catalogado como que pudiera tener un infarto cerebral a nivel del tronco, bueno. Lo cierto que más parece la parte de que de repente es por medicamentos, ¿no? Porque tenía una serie de medicamentos que estaba recibiendo para el dolor, para convulsiones, para dolor neuropático, etcétera. Bueno, pero ahí no va el, digamos, el tema. El tema es que hoy día que he pasado visita, o sea, la paciente está sangrando, está sangrando, está con una sonda nasogástrica y está con un contenido borraceo, ¿no?, por la sonda nasogástrica, ¿no?, y un sangrado más o menos importante, ¿no? Entonces preguntaba y a los residentes antecedentes de úlcera, tratando de buscar las causas, ¿no?, que pudieran explicar el sangrado de esta paciente, y no había, digamos, por lo menos algún dato, alguna referencia, ¿no? Entonces una de las cosas que planteamos es que por la condición de la paciente, por la situación en que está el compromiso neurológico, pudieran ser un seradestrés, ¿no? Entonces íbamos a ver si en el transcurso del día se le podía hacer una endoscopía para ver exactamente cuál es la causa del origen del sangrado digestivo alto, ¿ah? Las gastritis, las duodenitis también pueden provocar sangrado, el cáncer gástrico, ¿no?, ¿sí? El síndrome de Mallory-Way, ¿a qué se refiere el síndrome de Mallory-Way? El síndrome de Mallory-Way se ve, por ejemplo, en las gestantes, en las gestantes que tienen lo que conocemos como la hiperemesis gravídica, ¿ah? La hiperemesis gravídica, vomitan, 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 ¿no? Y eso produce una lesión en la parte distal del esófago, ¿no? Puede producirse un rasgado de la mucosa del esófago y eso da lugar al sangrado, ¿no? O sea, en aquellas personas, pues, que son vomitadoras, ¿no?, específicamente en el grupo de la gestante, ¿no?, en los primeros meses del embarazo, lo que llamamos la hiperemesis gravídica, es un factor, digamos, que puede condicionar esta lesión en la mucosa del estómago, perdón, del esófago, en la parte distal del esófago, y dar lugar al síndrome de Mallory-Way, que es, digamos, el sangrado, el producto de una persona que vomita constantemente. Bueno, entonces, el resto ya son situaciones, digamos, no tan infrecuentes, porque, por ejemplo, la sobreanticoagulación también es una situación que puede dar sangrado, ¿no? Bueno, aunque a veces la sobreanticoagulación más que sangrado digestivo, a veces da lugar a hematomas, ¿no?, sangrados en otros lugares, ¿no?, pero, por supuesto, también puede dar una hemorragia digestiva, ¿de acuerdo? En conclusión, ustedes ya desde ahora, si bien es cierto, están en el curso de semiología, y el curso de semiología es básicamente que ustedes aprendan, ¿no?, cuáles son los síntomas, los signos, como les decía, de cada órgano o aparato o sistema, y que en función de los síntomas y signos, ustedes comiencen a establecer diagnósticos sindrómicos, ¿no es cierto?, pero ya desde ahora tienen que ir aprendiendo etiología, porque si no, este, digamos que el anagnesis que ustedes hagan va a tener, digamos, este, no va a ser lo mejor, no va a ser lo adecuado, porque definitivamente si ustedes hagan etiología, tienen que dentro del anagnesis interrogar a su paciente por alguna de esas patologías que pudiera tener como antecedente. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas y signos por los que viene un paciente que tiene una hemorragia digestiva? ¿De acuerdo? Puede venir por sangrado, ¿no?, a través de la boca, eso es lo que conocemos como hematemesis, ¿no es cierto?, puede venir por melena, ¿no?, la melena, ya saben, ¿no?, la melena es una deposición oscura, negra, ¿no?, no oscura, negra, 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 uno tiene que decirle al paciente, porque a veces se confunde, ¿no?, la melena se confunde porque no hace un buen interrogatorio y el paciente dice, sí, tengo deposiciones oscuras, entonces, este, una cosa es que sea oscura y otra cosa, y, digamos, y otras cosas a veces se confunden y, y, este, en realidad no son deposiciones negras, ¿no?, son deposiciones marrón, oscura, ¿no?, este, pero, pero no son deposiciones negras, ¿de acuerdo?, la melena es una deposición negra, negra como, a veces yo le digo negra, así como el betún, negra como mis zapatos, si estoy con zapatos negros, negra como la brea, así es, si le dicen sí, bueno, es un factor, digamos, ¿no?, que pudiera ser una melena. Lo segundo es, las melenas generalmente son, este, son deposiciones pastosas, ¿no?, medias brillantes, ¿no?, y que tienen muy mal olor, tanto es así que si ustedes están, por decirle, en una unidad de cuidados, cuidados intermedios, no necesariamente cuidados intensivos, y una persona tiene melena, o sea, este, el olor, ¿no?, es importante, alguien puede decir, inclusive, hay, pareciera que alguien está sangrando acá, ¿no?, porque el olor es fuerte, ¿no?, y como le digo, este, un olor desagradable, maloliente, ¿no?, entonces, porque los pacientes van a venir donde ustedes, este, simplemente diciéndoles, he tenido una deposición oscura, ¿no?, ellos no van a venir repitiendo que es una deposición negra, ni que es, este, una deposición como la brea, ¿no?, no, ustedes, sabiendo su teoría, sabiendo las características, tienen que, decirle al paciente para ver si el paciente le confirma o no. La hematoquesia, ¿no?, que es el, el sangrado rojo vivo a través de la, de la, del ano, ¿no?, es menos frecuente, ¿no?, es menos frecuente. ¿Cuándo se podría dar hematoquesia, o sea, un sangrado rojo vivo a través del, del ano, y este, y es, a su vez, un cuadro que proviene del duodeno, del estómago, eso se podría ver cuando el sangrado es muy, muy, este, masivo, ¿no?, sobre todo de la parte del duodeno, y entonces, este, el pasaje rápido de la sangre hace que uno pudiera eliminar el sangrado de, de alguna manera rojo vivo a través de la, de la, de la, pero no es usual, lo usual es que la hemorragia adjetiva alta, este, no dé matemesis o meleno. Adicionalmente, ya van a venir otras, síntomas que pueden referir, dolor, pirosis, ¿no?, dolor epigástrico, luego después, manifestaciones propias de la magnitud del sangrado, ¿de acuerdo? O sea, como ven, mareos, nipodilimia, trastornos del sensorio, por supuesto, eso va a ser siempre y cuando el sangrado haya sido muy, este, importante, ¿no? Entonces, este, eso son, digamos, las manifestaciones por las que puede llevarlo al paciente, como le digo, generalmente una emergencia, ¿no? Entonces, paciente, la melena a veces no tanto es una manifestación de emergencia, porque los pacientes a veces tienen melena, pero no acuden, ¿no? Hay veces acuden, pero ya después de, no acuden, me refiero inmediatamente, ¿no? Pero, de repente, después de dos días, tres días, van y dicen, no, desde hace dos días, tres días, está con deposiciones negras, ¿no? En cambio, alguien que tiene una hematemesis, no, eso sí, lo más probable es que sea trasladado inmediatamente a una emergencia. Muy bien, y entonces, ¿qué van a encontrar en un paciente que llega por un sangrado digestivo alto? Bueno, va a depender de la magnitud del sangrado, ¿no? Pueden encontrar un paciente con hipotensión, ¿no es cierto? Con presión arterial baja, con hipotensión ortostática, por supuesto, ¿no? Ya saben, hipotensión ortostática se define como la caída de la presión arterial en más de 20 milímetros de mercurio, o más de 10 milímetros, más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistórica, o más de 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica, en un paciente que, este, se incorpora, ¿no? Se incorpora unos minutos, está de pie, ¿no? Y la presión, pues, le cae, ¿no? Y entonces, los pacientes que tienen sangrado pueden tener, pues, hipotensión ortostática. Evidentemente, pueden estar taquicárdicos, pueden haber signos de shock, todo va a depender de la magnitud del sangrado, ¿no? Palidez, hay que buscar de repente signos de hepatopatía crónica, ¿no? O sea, este, las palmas hepáticos, las telangiectasias, este, la circulación colateral, porque eso, ¿qué les diría? Les diría que la hemorragia digestiva, ¿no? Probablemente sea por varices sofágica, ¿no? Todo paciente con hemorragia digestiva alta o baja, debe tener un tacto rectal, y en el tacto rectal, por ejemplo, si una persona está con melena, de repente van a obtener, ¿no? Este, materia fecal, pero de color negruzco, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hacerlo. Muy bien, entonces, este, como cualquier sangrado, ¿no es cierto? Hay que hacerle preguntas a los pacientes, ¿no? Yo, los diferentes grupos que han pasado conmigo, no solamente les he dicho dónde está el problema de los médicos jóvenes, el problema de los médicos jóvenes es la parte de saber interrogar, saber preguntar, la parte de la anagnesis, ¿no? Entonces, si una persona viene por hemorragia digestiva alta, ¿no? Este, hay que tratar de cuantificar, ¿no? Hay que tratar de cuantificar cuál podría ser la magnitud, directa o indirectamente, ¿no? Porque si una persona viene porque, digamos, este, ha sangrado, está con trastorno del sensorio, este, ¿no? Está pálida, uno ya puede deducir que de repente el sangrado ha sido importante, ¿no? Preguntar, como les decía, por medicación que estuviera tomando, ¿no? Preguntar si está tomando algún protector gástrico, como omeprazol, ansoprazol y todos los soles, ¿no? O antiácidos, ¿no? Este, y bueno, ¿no? Algunas cosas. Ahí está, síndrome de hemorragia digestiva alta, úlcera duodenal, ¿no es cierto? Que es, digamos, una de las causas más frecuentes, ¿no? Por si acaso. No sé si tengan alguna pregunta en relación a esta parte de hemorragia digestiva alta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, doctor? Muy bien. Vamos a hacer ahora para terminar la parte de hemorragia digestiva baja. Entonces, si la hemorragia digestiva alta proviene del esófago, del estómago o del duodeno hasta el ángulo de 3, la hemorragia digestiva baja va a ser del ángulo de 3 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como dice allí, es aquella que tiene su origen en el tubo digestivo distal al ángulo de 3. Entonces, el sangrado puede venir del intestino delgado, del colon o de la región recto anal. ¿De acuerdo? Pero, como se indica ahí también, la mayoría de las hemorragias digestivas bajas provienen básicamente del colon. No es muy frecuente que sangre el intestino delgado, ¿no? Del ángulo de 3 hasta el hílio, ¿no es cierto? Hasta terminar el hílio. No es frecuente el sangrado, digamos, de esas horas. Por supuesto que puede haber, pero no es lo usual. Lo usual es que el sangrado, usualmente como hemorragia digestiva baja, sea del colon, por si acaso. ¿Ah? El sangrado puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Un cáncer, por ejemplo, de colon ascendente, ¿no? ¿Cuál es la triada clásica del cáncer de colon derecho o colon ascendente? La triada clásica es, en primer lugar, dolor, en segundo lugar, una masa palpable, y en tercer lugar, sangrado microscópico, ¿no? No es macroscópico. El que da sangrado macroscópico es el cáncer del colon izquierdo, ¿no? Se demomina hemorragia digestiva baja masiva cuando el paciente requiere, pues, para compensar, ¿no? Para estabilizar, ¿no? Como ven ahí, un litro o más de sangre dentro de las 24 horas, ¿no? Y en, como les decía, hay situaciones en las que más bien la pérdida puede ser sangre microscópica, sangre oculta, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos, no sé si han escuchado, una prueba que se llama la prueba de Tebeno, ¿no? Que nos demuestra la presencia de sangre, digamos, microscópica, ¿no? Por si acaso. Muy bien. Igualmente, entonces, así como veíamos que, ¿cuál es la etiología de la hemorragia digestiva alta? Y decíamos que puede ser varicial o no varicial, ¿no es cierto? Proveniente de varicil. Igualmente, tenemos que ver cuáles son las situaciones que pueden llevar, digamos, a un sangrado digestivo bajo, ¿no? Por supuesto que la lista podría ser más larga, ¿no? Pero estamos tratando de resumir y probablemente allí esté representado, no sé, pues el 95% probablemente y hasta más de las causas de sangrado digestivo bajo, ¿de acuerdo? Lo segundo, ya les he dicho, es mucho más frecuente que sangre el intestino grueso que el intestino delgado. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sangrado digestivo bajo del intestino grueso? Los divertículos, los divertículos, ¿no? ¿Qué cosas son los divertículos? Son unas debilidades en la pared intestinal, ¿no es cierto? Y se forman como unos saquitos, como unas bolsitas, ¿de acuerdo? Los divertículos pueden tener tres complicaciones. O se infectan, eso se llama diverticulitis, pueden perforarse y dar un abdomen agudo, ¿no? ¿No? O, o pueden sangrar, que probablemente sea lo más frecuente, ¿de acuerdo? O sea, de las complicaciones, de los divertículos, probablemente lo más frecuente sea el sangrado. Luego, las situaciones de inflamación del colon, las colitis, ¿no? La colitis ulcerativa, la colitis isquémica, las personas, por ejemplo, que han tenido algún tipo de cáncer, han recibido radioterapia, esas personas en el tiempo, pueden desarrollar sangrado digestivo bajo, producto de la radiación, ¿no? La lesión que puede haber en la mucosa del colon, producto de la radiación, ¿no? Pueden haber algunas colitis infecciosas, nosotros vemos pacientes VIH, los pacientes VIH pueden hacer infecciones por virus, como el citomegalovirus, y el citomegalovirus, entre otras cosas, puede dar colitis, puede dar múltiples úlceras en el colon, ¿no? Y a partir de ahí, haber sangrado. Igual, la meba, ¿no? La mediasis, deben haber escuchado ustedes, ¿no? La meba histolítica, ¿no? Que produce la colitis amebiana, ¿no? O, este, digamos, el absceso hepático amebiano, ¿no? Que son las situaciones, más frecuentes, pero sobre todo la colitis amebiana, ¿no? Y es una diarrea, ¿no? Con moco, con sangre, entonces puede haber sangrado, digestivo. Y en realidad, como les digo, pueden haber muchas otras causas, ¿no? La shiguela, no sé si se han escuchado, la shiguela es una bacteria, ¿no? Una bacteria que puede dar disentería, ¿no? Este, con cierta frecuencia, y por lo tanto, los pacientes de repente llegan porque están sangrando, pero en este caso, la historia les revelará, pues, que es un cuadro agudo, que es un cuadro de repente que el paciente está febril, que de repente el paciente, pues, pudiera tener, este, una disentería por ya, ¿de acuerdo? Las neoplasias, por supuesto, ya les he dicho, las que más sangran son las neoplasias del colon izquierdo, el cáncer del colon izquierdo. Y, así como hay várices, ¿no es cierto? Como son, como hay várices, digamos, en el, en el esófago, como hay várices en el estómago, también pueden haber várices en el intestino delgado, por debajo del ángulo de tres, o en el intestino grueso. Y eso se conoce como las angiodisplasias. Y las angiodisplasias, digamos, también pueden producir un sangrado masivo. Ahí sí, las angiodisplasias son mucho más frecuentes a nivel del intestino delgado que del intestino grueso. Ambas pueden, digamos, presentar ese tipo de lesiones, ¿no? Medas variciales. Pero, este, en esos casos son más frecuentes en el intestino delgado. Pero, este, si bien es cierto, comparativamente es más en el intestino delgado, no quiere decir que, en general, sean situaciones muy frecuentes, ¿de acuerdo? Ah, pero en una persona, por ejemplo, que tiene sangrado, que tiene sangrado, que le han hecho su endoscopía alta, ¿no? y ven que en el estómago, en el estómago no hay nada, en el duodeno no hay nada, le han hecho su colonoscopía, han llegado hasta la parte, digamos, han visto todo el colon, han, se han metido inclusive, a través de la válvula iliosecal, para mirar la parte final del ilio, y no encuentran nada, nada, ¿no? Y si es una persona mayor, y si es una persona mayor, este, una de las posibilidades a descartar, es que esté sangrando del ángulo de 3 para abajo, ¿no? En el intestino delgado, y si es eso, la primera posibilidad, podría ser estas varices, este, en el intestino, que llamamos angiodiflase, ¿de acuerdo? La tuberculosis, puede producir sangrado, y hemos visto, ya saben que la tuberculosis, en el intestino, se localiza fundamentalmente, en la parte final del ilio, ¿no? Entre el ilio y el ciego, ahí es donde se ubica la lesión de tuberculosis, y entonces, pueden los pacientes, debutar con sangrado, ¿no? En realidad, los pacientes que tienen tuberculosis intestinal, pueden presentarse de varias formas, ¿no? La primera, la más frecuente, que se presenten como diarrea crónica, diarrea, 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 y al final, termina siendo una tuberculosis intestinal. La otra forma, cómo se pueden presentar, es bajo la forma de cuadros, de su oclusión, o oclusión intestinal, ¿no? Entonces, el paciente, no puede hacer reposiciones, distendido, con sonda nasogástrica, a gravedad, con una gran cantidad de residuos, entonces, residuos gástricos, y entonces, se pueden presentar así. Pero, también, pudiera ser que un paciente, debute, como si fuera una hemorragia digestiva, digamos, en este caso, una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Isquemia intestinal, puede haber, enfermedad de Crohn, ¿no? Hay unas enfermedades inflamatorias del intestino, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que está descrita abajo, ¿no? Entonces, la enfermedad de Crohn, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, pero es mucho más frecuente, mucho más frecuente, en el intestino delgado, y puede dar lugar a sangrar, ¿no? Ya hemos hablado de la angiodiflasia, el divertículo de Merkel, neoplasia del intestino delgado, muy raro, ¿no? Entonces, no se olviden, el cáncer, hablando del intestino, es muy raro, que haya cáncer de intestino delgado, es mucho más frecuente, el cáncer de colon, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿por qué llega un paciente, que tiene una hemorragia ejectivada, por hematoquesia, por sangrado rojo vivo, puede llegar por melena, así como un paciente, que tiene una, digamos, que la lesión está por encima del ángulo de Trey, puede producir hematoquesia, pero yo les decía, no es frecuente, ¿no? No es frecuente, es muy raro, ¿no? Como les decía, de repente, eso se puede ver cuando el sangrado es masivo, lo inverso también puede darse, ¿no? Que la melena, ¿no? Se pueda dar en alguien que tiene una hemorragia ejectiva baja, pero, pero, no es lo usual. Entonces, si alguien refiere melena, lo más probable es que el sangrado sea del ángulo de Trey hacia arriba, por si acaso. Las manifestaciones igual, ¿no? Las manifestaciones propias de la magnitud del sangrado, mareo, lipotimia, trastorno del sueño, etcétera, etcétera. Si un paciente tiene fiebre y viene por sangrado, bueno, habrá que hacer bien la historia, será una disentería, será, este, infecciosa, me refiero, si es un paciente VIH, no será citomegalovirus, como les decía, ¿no? Este, o de repente es una, este, una neoplasia que se ha infectado, los divertículos sangran, pero usualmente no cuando están inflamados, aunque les parezca algo contradictorio, pero, o sea, mejor dicho, los pacientes con diverticulitis, o sea, que tienen una infección en el divertículo, usualmente no dan sangrado. O sea, los que sangran son los que tienen los divertículos, pero que en ese momento no tienen un proceso infeccioso, inflamatorio. O sea, la diverticulosis, como es, es la que más produce sangrado antes que la diverticulitis. Entonces, la diverticulitis da fiebre, por supuesto. Pérdida de peso, ¿no? No será un cáncer, dolor abdominal, diarrea, ¿no? Diarrea, este, pudiera indicarnos, pues, como les digo, algo infeccioso, pero también, ¿no? El cáncer de colon izquierdo, el cáncer, o sea, cuando digo de colon descendente, sin moed, eso pueden dar sangrado, este, rojo vivo, hematoquesia, ¿de acuerdo? Por si acaso. Y, por supuesto, se asocian a dolor abdominal. El cáncer de colon izquierdo va con diarrea, estrenimiento, diarrea, estrenimiento, ¿no? ¿Sí? ¿No? por si acaso. Muy bien. Entonces, igual, ¿no? En el examen físico van a encontrar inicialmente, este, dependiendo de la magnitud del sangrado, lo mismo, ¿no? Que en una hemorragia digestiva alta, ¿no? Hipotensión, ¿no? Este, signos de shock, signos de anemia, ¿no? Una persona pálida, ¿no? Este, conjuntiva pálida, lengua pálida, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Pueden encontrar, si hablamos de un cáncer, por decirle, ¿no? Signos de, de que el paciente ha bajado de peso, de desnutrición. El abdomen, bueno, pues, dependiendo de la etiología, ¿no? Pueden haber, hay cáncer de bicolon que sí se palpan, hay otros que no lo podemos palpar, ¿no? Entonces, pueden encontrarse masas parpables, etcétera, y una vez más, siempre hay que hacer tacto rectal. Y entonces, ahí están igualmente, ¿no? Una persona que viene por sangrado, es la parte más importante, ¿no? Lo que ustedes tienen que preguntarle al paciente, ¿no? O al familiar, ¿no? ¿Cuándo ha sucedido el sangrado, ¿no? De repente el paciente ya tiene algún diagnóstico previo, ¿no? De repente tiene diagnóstico ya de verticulosis, no es la primera vez que sangra, ¿no? O de repente ya es un paciente conocido que tiene Crohn, que tiene colitis desesperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que preguntar si es la primera vez que ha sangrado o ya ha tenido sangrado en otras oportunidades. Si ha tenido el antecedente previo, qué diagnóstico tiene, ¿no? ¿Le hicieron o no le hicieron estudios endoscópicos? En este caso, una colonoscopía, ¿no? Tiene diagnóstico de vertículo, de hemorroides, ¿no? Los hemorroides también pueden sangrar, por supuesto, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ha recibido radioterapia, ¿no? Importante, como siempre, tratar de cuantificar la magnitud del sangrado. Si está tomando antiinflamatorios no esteroideos, que también pueden producir no solamente sangrado digestivo alto, también pueden producir sangrado digestivo bajo, ¿no? Y que otros síntomas se pudieran haber acompañado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están situaciones, ¿no? Miren, este, que pueden darse en el contexto de una persona que tiene sangrado, ¿no? Diverticulosis o divertículo, ¿no? Ahí ven con esos orificios, que al final son una especie de, no sé, unas bolsitas, ¿no? Que pueden dar lugar a sangrado. Angiodisplasias, esto que yo decía, son como especies de varices, ¿no? Estos son más frecuentes en el intestino delgado, ¿ah? La angiodisplasia puede haber de intestino delgado y de intestino grueso, ¿ya? Pero es mucho más frecuente y sobre todo son de las que pueden dar también sangrados importantes, sangrados masivos, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, ya les decía, el Crohn, la colitis ulcerativa, causa de hemorragia digestiva bajo, el divertículo de Melken, bueno, es un poco más raro, ¿ya? Y bueno, ahí tienen ustedes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Doctor, una consulta. Al inicio mencionó el nombre de una prueba para el sangrado en hemorragia digestiva baja. ¿Podría repetir el nombre, ¿podría repetir el nombre, por favor? Perdón, no, 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 te escuché bien, discúlpame. Al inicio mencionó una prueba para el sangrado en hemorragia digestiva baja. Ah, ya, ya. Este, hay una prueba para detectar hemorragia digestiva baja microscópica, o sea, cuando hay pérdida de sangre en forma microscópica, ¿no? y es la prueba de T-V-N-O, T-V-N-O, ¿de acuerdo? T-H-E-V-V-N-O, ¿de acuerdo? Ya que, digamos, los pacientes hay que prepararles, hay que hacer una dieta estricta, no comer carne, nada de sangrecitas, cosas que pudieran engañar, no estar tomando hierro, y entonces, esta prueba nos permite, digamos, determinar que pudiera haber sangrado microscópica. ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un paciente con cáncer de colon derecho, sospecho, ¿no? De repente, y llega con un 8 de hemoglobina, ¿no? Este, pudiera hacerle esa prueba, ¿no? ¿no? Este, para ver si de repente ha venido perdiendo. Por supuesto que al final, lo más importante va a ser el estudio colonoscópico para mirar si estamos frente a un cáncer del lado derecho. ¿Sí? ¿A eso te referías, creo? ¿Esa era la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien, Daira. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Alguna de las patologías en hemorragia digestiva alta o baja suelen remitir solas, espontáneamente? Bueno, ¿no? ¿Alguna de las patologías no remiten solas, no? Por ejemplo, si hablamos, si hablamos de sangrados digestivos altos y la causa es una varice, por ejemplo, varice del estómago o varice del esófago, sobre todo, eso no van a remitir solos, no van a remitir solos, ¿no? O sea, uno tiene que hacer algún tratamiento, ¿no? Se hacen ligaduras de las varices, se hace escleroterapia, o sea, se inyectan sustancias para esclerosar esas venas dilatadas. Si un paciente tiene una, digamos, este, un sangrado digestivo alto que no corresponde a varice, lo más frecuente es una úlcera, ¿no? Una úlcera o gástrica, una úlcera adrenal, tampoco va a remitir solos, lo que hay que hacer es darle tratamiento para la úlcera, si tiene helicobacter pílor hay que darle tratamiento para el helicobacter pílor, porque es el factor, digamos, ¿no? Que está ocasionando ello. Entonces, este, definitivamente, pues, hay que darle tratamiento para la úlcera, sus inhibidores de la bomba de protones, sus antiácidos, etcétera, etcétera, ¿no? Si el sangrado es porque una persona tiene reflujo, bueno, igualmente, ¿no? Hay que hacer tratamiento. Generalmente, alguien que tiene, ¿no? Este, algún sangrado, ¿no? Como digo, hay que buscar la causa y hay que corregir, ¿no? O sea, si un paciente está tomando, por decirle, antiinflamatorio, no estoy video, tiene una hemorragia digestiva alta, bueno, pues, tendrá que suspender y darle protectores gástricos y, igual, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones para disminuir la acidez, ¿no? Y si hablamos de hemorragia digestiva baja, por ejemplo, ¿no? La diverticulosis no tiene tratamiento médico, ¿no? Entonces, si un paciente, por decirle, no tiene divertículos y esa es la causa del sangrado y, de repente, bueno, pues, ha sangrado dos, tres veces, ¿no? O sea, o varias veces, bueno, en ese caso lo único que queda, porque ahí no hay pastillas, no hay nada, lo único que queda es tratar de hacer una cirugía, ¿no? Y hacer la resección de la parte del colon donde están los divertículos, porque si no, el paciente va a seguir sangrando, ¿no? Si tenemos como causa, pues, de hemorragia digestiva baja, no sé, una disentería mediana, una disentería por CMV, ¿no? O sea, hay que darle tratamiento, ¿no? Si un paciente tiene un cáncer de colon y está sangrando, bueno, habrá que ver si puede ser operable o no puede ser operable. Y si no es operable, habrá que darle radioterapia, ¿no? Pero habrá que darle algún tratamiento para solucionar, ¿no? Y que no siga sangrando. Entonces, lo que te quiero decir es que, en resumen, las causas no van a remitir solas. O sea, hay que ver, digamos, este, cuál es la causa y cada causa puede tener un manejo diferente. No sé si eso responde a tu pregunta, Vanessa. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Muy bien. Si no hay preguntas, ya yo les haré las preguntas en el examen, entonces. ¿De acuerdo? Y en general, yo, lo que me gusta es plantear un poco de casos clínicos, ¿no? De situaciones, ¿no? De las comunes, ¿no? Porque al final, tampoco no es que... Lo primero que ustedes tienen que aprender son las situaciones más frecuentes, ¿no? No se vayan por las cosas exóticas, ¿no? Por las cosas raras, ¿no? Hay veces los residentes cuando discuten un caso, ¿no? O sea, como primera posibilidad, lo más raro, lo más infrecuente. Ah, o sea, por más que sea un conversatorio anatomopatológico, ¿no? A veces hay los conversatorios... Ya ustedes, de repente, por ahí algunos se han familiarizado con lo que llaman los conversatorios anatomopatológicos. Ya sabemos cuando va a haber un conversatorio anatomopatológico que lo más probable es que el diagnóstico sea un diagnóstico raro, ¿no? Que no vemos usualmente, por algo lo presentan, ¿no? Este, que es, por supuesto, eso es bueno para ir ampliando, digamos, nuestra experiencia, ¿no? No solamente lo frecuente, sino cosas infrecuentes. Pero cuando uno hace, ¿no? O recibe al paciente, no se va a poner a pensar en lo raro, ¿no? Tiene que pensar primero en cuáles son las causas más frecuentes. Lo primero que tenemos que aprender son las causas más frecuentes. Porque probablemente ahí va a estar el 90, 95% de la etiología, ¿no? Entonces, este, en ese sentido es lo que yo quiero dejarles, ¿no? Entonces, mis preguntas de repente van a ser sobre historias clínicas, pero de situaciones médicas de las más comunes. Porque eso es lo que me interesa que primero deberían aprender, ¿ya? Ok, doctor, muchas gracias. Gracias.